Amigos de Pulso Pop, yo soy Vicente García, les mando un fuerte abrazo y les invito a escuchar mi nuevo disco Candela. Candela es el segundo sencillo del disco titulado también Candela. Es un merengue dentro del subgénero, se llama Merengue de Palo, tocado con tres cubanos y reemplaza mucho los arreglos de horns de metales con el sonido del Farfisa, que es un piano, un órgano con un sonido muy específico que sentía que era parte de lo que quería proponer en este nuevo merengue que expongo en el tercer disco Candela. Además del merengue en diferentes géneros, el disco también trae de nuevo bachata, bachata fusionada con trap, también muchos elementos de la música electrónica, muchos sintetizadores y mucho kick y mucho low end para que la gente baile. Bueno, este disco, como te dije, es un disco mucho más bailable que los discos anteriores, con lo cual la puesta en escena y el show va a ser mucho más bailable. Siento que con este disco completo, como ese imaginario de un show de música tropical, donde se pasa por la bachata, donde se pasa por la música de tambor, luego el merengue, siento que se enriquece mucho más el show con las canciones nuevas. Y yo quería, además de lanzar el disco, hacer la gira al mismo tiempo y que la gente conociera las canciones en el en vivo. Yo conocí a Juan Luis a través de la música, cuando estaba en un proyecto previo a mi primer disco en solitario, que se llamó Calor Urbano, era un proyecto de funk y soul, y con ese proyecto hicimos una versión de la canción Tú, una versión soul, R&B. Y él la escuchó y le gustó, y ahí empezamos a conocernos, y nos invitó a formar parte de la gira La Travesía. De eso hace ya 12, 13, 14 años. Y evidentemente, como tú dices, mi sueño era grabar con él, pero nunca me atreví ni quería hacerlo sentir como en la obligación por pedírselo. Entonces, yo fui muy cuidadoso en esperar el momento indicado como 13 años después de conocerlo, sobre todo tomando en cuenta que iba a trabajar el merengue por primera vez, y que era como de cierta forma una manera de que él me introdujera al ritmo. Entonces, con eso en mente encontré como esa excusa para ir a donde él y pedirle que grabara conmigo una canción. Uno cuando está ya en el estudio o algo, pues tiene que comportarse normal, ¿verdad? Pero siempre era como que, uy, no lo puedo creer. Solo que no me pude aguantar cuando lo escuché grabando lo que yo había escrito. Y para mí fue como, pfff, desde la niñez empezar a acordarme todo lo que, toda la música de Juan Luis que acompañó mis cumpleaños, ida a la playa con mis padres, navidades, todo lo que marcó mi vida la música de Juan Luis, y que en ese momento él estaba cantando algo que yo había escrito. Fue uno de los momentos más importantes de toda mi carrera. ¡Gracias!